El gobierno universitario invita al informe Retos y perspectivas para el nuevo año en la Universidad Pedagógica Nacional. La reunión con profesores se llevará a cabo el martes 7 de febrero de 2017, de 9 de la mañana a 12, en el Auditorio Multipropósito de la Universidad. El informe dará cuenta de Los logros alcanzados por la universidad en 2016 La situación financiera de la institución Las perspectivas de la educación superior pública con la reforma tributaria Y los retos y tareas para el 2017 Retos y perspectivas para el nuevo año en la Universidad Pedagógica Nacional Retos 8 11 9 10 11 Gracias por ver el video.